del presente año, amigos del auditorio. En julio, fueron 78 homicidios los que se registraron y dijimos, esto ya está fuera de control. Esto ya está prácticamente imparable. Y octubre, le dice, quítate que ahí te voy a julio. En octubre sumaron 82 muertes violentas. Durante octubre, el estruendo de las armas de fuego se hizo escuchar en los cuatro puntos cardinales de Cajeme, donde decenas de personas fueron privadas de la vida. Como resultado del desmedido aumento de violencia, se superó el récord de asesinatos en julio. Y octubre se convirtió en el mes más brutal, pues hasta el día de ayer, cinco mujeres y 72 hombres, entre ellos tres menores de edad, fueron ejecutados. Asimismo, 30 personas resultaron lesionadas en distintos episodios de violencia y colectivos de búsqueda de desaparecidos lograron hallar cuatro osamentas en fosas clandestinas, sumándole, repito, un total de 82 muertes violentas en el mes de octubre. Recuerdo aquellos meses cuando decíamos, es que fueron dos ejecutados durante el mes, es una locura lo que se está viviendo aquí en el municipio de Cajeme. Y después subió, es que son 25 ya, y ya esto se salió de control. Hoy ya no son 35, fueron 39, hoy ya fueron 48, fueron 56, fueron 67. Y ahí se va la cuenta, amigos del auditorio. Hoy estamos hablando de que el pasado mes fueron 82 muertes violentas aquí en Cajeme. Octubre se caracterizó por varios sucesos impactantes, como lo ocurrido el día 11, cuando José Rafael, de apenas tres años de edad, perdió la vida al ser alcanzado por las balas mientras viajaba en una camioneta en compañía de su madre y de su padre también. Dos días después, Álvaro, de 65 años de edad, asesinó a tiros a su sobrino, Carlos Ignacio, de 27 años de edad, y después se privó de la vida al interior del juzgado de lo familiar. Esto es a manera de recuento los hechos que nos impactaron más durante el mes de octubre, amigos del auditorio. Otro hecho sumamente desconcertante sucedió a la noche del 22 de octubre en la Colonia Sonora, cuando el agente de la Policía Municipal, Juan José Rodríguez Salazar, mejor conocido como El Chispa, fue acribillado mientras conducía su auto particular. El Chispa, como era conocido entre sus compañeros, se convirtió en el primer policía asesinado durante la actual administración municipal aquí en Cajeme. Desafortunadamente, los tres casos anteriormente mencionados siguen impunes y no se han mostrado avances de ningún tipo o avances significativos en las investigaciones. Asesinaron a un niño de tres años. Un señor, un licenciado, asesinó a su sobrino también y posteriormente se quitó la vida. Le quitan la vida a un elemento policíaco y a otras 79 personas más. Y no hay ningún responsable tras las rejas. No hay ningún detenido hasta este momento aquí en el municipio de Cajeme. En tres ocasiones, las autoridades sostuvieron enfrentamientos con presuntos delincuentes. El primer caso también ocurrió el 15 de octubre en la calle Huascalientes, entre Coctemoc y Cuitláhuac, de la Comisaría de Esperanza, donde elementos del ejército repelieron una agresión, logrando abatir a dos presuntos sicarios y detener a otro más. Además, aseguraron armamento. Una semana después, policías municipales se enfrentaron a una supuesta célula criminal en la calle 400, entre uno y tres del Valle del Yaqui, donde detuvieron a cuatro hombres, abatieron a tres e incautaron varias armas de grueso calibre. Por último, el pasado viernes, elementos de la policía estatal repelieron un ataque en la calle Tamaulipas, entre Zaragoza y Niños Héroes, en la colonia Centro, donde un supuesto gatillero fue abatido y otro más quedó detenido. Además, aseguraron dos armas cortas. Y hay un dato que todavía es más escalofriente, amigos del auditorio, porque ya se rebasó la cifra de asesinatos del año 2020. A sólo dos meses de que concluya el 2021, el número de homicidios registrados del año anterior ya fue superado, pues al cierre del mes de octubre ya se habían contabilizado 600 asesinatos. Y algunos de ustedes estarán pensando, amigos del auditorio, y lo que falta, Jesús, todavía noviembre y diciembre, y la estrategia de seguridad, que prácticamente esa no llega. Esa sí seguimos esperándola. una coordinación de los tres niveles de gobierno, donde se han hecho muchas reuniones con tal de detener precisamente el tema de la inseguridad. Sin embargo, le insisto, con este tipo de estadísticas, pues nos falta mucho, mucho por hacer, tanto autoridad como sociedad civil. 82 muertes violentas aquí en KGM. Son las 7 de la mañana ya con...